Muy buenos días, Anacleto Peña, ex cacique de la organización SICOL, como ex cacique sigo apoyando al nuevo directorio para que la organización se encamine y les convoco a los jóvenes, hombres y mujeres a encaminar este reto que tuvieron nuestros antepasados de la embusca de la libertad, a ejercer la autonomía, pues ellos nos transmiten energía desde donde están y también la sabiduría y para que ese sueño que ellos tuvieron se haga realidad ahora con este nuevo sistema y la oportunidad que nos dan en la misma situación legal. El cambio que he sentido personalmente en el ejercicio del cargo es mayor convicción por la organización, apoyar en el fortalecimiento de la identidad cultural y haber encaminado en cierta etapa el proceso de la construcción de la autonomía indígena. Creemos que el cambio más significativo con lo que se hizo desde el directorio de la organización en sus 34 años de existencia es que la población conoce las leyes que respaldan los derechos de la población indígena. Entonces eso ha dado lugar a poder encaminar una política de tanto de incidencia y como defendernos también de las arremetidas externas que vienen en el tema, especialmente por los recursos naturales. Entonces no hemos podido erradicar porque yo creo que es dinámica de la sociedad, pero sí hemos podido avanzar en ejercer nuestros propios derechos, tanto político, económico, social y cultural también. Y en el tema orgánico hemos logrado el reconocimiento de nuestra organización a nivel local. Es reconocida como la única representación legítima y único interlocutor de las 29 comunidades, propia y legítima. En el otro aspecto hemos logrado hacer un reconocimiento a nivel departamental, nacional y hasta a nivel internacional. Primero era enfocado desde el manejo forestal, hemos logrado el sello verde que se llamó, pero no hemos podido sostener. Pero de toda manera hemos logrado que Lomerío haya sido reconocido en el mundo. Y ahora por el tema de la autonomía indígena. Y fruto de eso hemos podido presentar nuestra construcción autonómica, esta experiencia en el decimoquinto foro permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, el 2016. Todo proceso siempre conlleva dos extremos, ¿no es cierto? En este caso lo que hemos logrado en el nivel positivo para nosotros es importante, pero también hemos caído tal vez en debilitamiento, como primero en caminar una empresa de transformación de madera, en este caso de la Cerradero. Si bien no hemos podido sostenerla en el nivel económico, rentablemente hablando, pero sí hemos logrado efectos positivos con esa debilidad que hemos tenido. El otro aspecto que estamos viendo, pero esto no significa más enfocado lo que hizo la organización SICOL, sino tal vez la influencia de la misma, o el dinamismo de la misma sociedad, es el debilitamiento de la práctica de nuestro idioma, pero no así nuestra identidad cultural, que es mucho más amplia, que digamos que se mantiene todavía. En el otro aspecto negativo de algunos de nuestros ex líderes, algunos, ¿no? y también alguna gente profesional formado, entonces confunden lo que es el tema orgánico con colores políticos partidarios. Entonces eso dio lugar a que haya ciertos grupos de oposición a lo que son los fines de la organización. Por otro lado, tal vez con algunos proyectos más puntuales, un poco difícil encaminar proyectos que lleguen a ser iniciativas rentables con la dinámica de la vida comunitaria, ¿no? Entonces eso vemos que a veces gestionamos proyectos y se quedan en el camino. Pero yo creo también, también dan otro efecto positivo, pues se adquiere cierto nivel de conocimiento técnico, ¿no? Entonces no del todo también es negativo, sino también tiene su efecto positivo. Lo que queda por hacer son procedimientos netamente legales, ¿no? Pero también sin descuidar lo que es el fortalecimiento de los conocimientos comunales, ¿no? Y preparar a nuestra gente para este nuevo sistema administrativo, propiamente hablando, como el gobierno propio. Los principales desafíos es, a nivel general, más que todo, es que nosotros ejercemos un gobierno propio e integral, ¿no? Partiendo de la misma realidad de las comunidades y eso trasladarlo al sistema de gobierno propio, como es seguir atendiendo las necesidades de las comunidades. Pero uno de los aspectos que nosotros vemos más interesante y más significativo que va a ser es la administración de nuestra propia justicia. Entonces eso nos da lugar a que nuestra identidad cultural se fortalezca a partir de los valores que nuestra cultura siempre ha practicado, ¿no? En el entendido de que la administración de la justicia no es solo sancionar al que haya cometido algún error, ¿no? Si no es integral, tomando en cuenta los valores y todo lo que es la vivencia comunitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!